Y luego que el gobierno nacional anunciara ya la apertura de los diálogos del ELN y el gobierno nacional, en Arauca opinaron varias personas, dicen que esto es lo mejor que le puede pasar al departamento de Arauca debido que el frente más grande de esta agrupación ilegal delinque en esta región del país. Luego que se conocieran a nivel nacional nuevamente la apertura de los diálogos de paz entre las guerrillas del ELN y el gobierno nacional, los araucanos opinaron sobre este nuevo proceso de paz. Arauca necesita estos diálogos urgentes. Bueno, históricamente las trágicas estadísticas de Arauca con respecto al ELN tienen cantidad de secuestro, muertes, narcotráfico, extorsión, permanentemente nos viven azotando en las vías urbanas, en las zonas rurales. La afectación para la comunidad araucana ha sido gravísima. El exgobernador de Arauca, Freddy Forero Requiniva, dijo que esto es lo mejor que le puede pasar al departamento de Arauca debido que el ELN tiene mucha injerencia en esta región del país. Creo que toda la comunidad araucana tiene la expectativa positiva de que se concreten unos buenos acuerdos que nos permitan a los araucanos y a los colombianos andar en paz por toda nuestra tierra, porque la situación actualmente es calamitosa. Aquí hay homicidios constantes y permanentemente, hay secuestros, siguen habiendo extorsiones por doquier, sigue intimidándose a toda la comunidad. Y lo que más queremos los araucanos es que se concrete un acuerdo de paz que nos permita vivir con mucho bienestar en esta tierra tan próspera como es el departamento de Arauca. También los diálogos con el ELN se evitará que este grupo ilegal siga delinquiendo desde territorio venezolano. Sí, ya está materializado ese tema, es un tema que los dos gobiernos se deben sincerar para que a ver cómo se va a contrarrestar en Venezuela la permanencia y seguramente protección que tiene el grupo ELN en ese país. Para los ganaderos del departamento de Arauca, con los diálogos con el ELN disminuiría el abejeato, extorsiones y secuestro. Indiscutiblemente que estamos de acuerdo y queremos que sea una paz real, donde todos queremos la paz. O sea, indiscutiblemente que los ganaderos del departamento de Arauca podríamos descansar de todas las formas de violencia. El abejeato, el secuestro, la extorsión. Yo creo que eso sería un gran paso hacia la paz que todos anhelamos. Ahora solo falta que se materialicen los diálogos de paz entre las guerrillas del ELN y el Gobierno Nacional para buscar la paz definitiva.